Con la designación de quienes coordinarán el proceso de entrega-recepción en las principales dependencias gubernamentales, Silvano Orioles Conejo perfila lo que será su gabinete a partir del próximo 1 de octubre, cuando tome posición como gobernador de Michoacán. De acuerdo con Adrián López Solís, coordinador del equipo de transición del gobernador electo, los enlaces son él mismo para la Secretaría de Gobierno, toda vez que se trata de uno de los colaboradores más cercanos al gobernador electo, la exrectora de la Universidad Michoacana Silvia Figueroa Zamudio para la Secretaría de Educación, Rocio Bea Monte Romero para el DIF, Carlos Maldonado Mendoza para la Secretaría de Finanzas y Administración, el exsenador Antonio Soto Sánchez para la Secretaría de Desarrollo Económico, Ricardo Luna en la Secretaría de Desarrollo Rural, el teniente Carlos Arrieta Gómez para la Secretaría de Seguridad Pública y como secretario técnico administrativo, Leonel González, quien se encarga de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es parte de los esfuerzos de intercambio de información y de datos en el proceso de la entrega-recepción. La determinación la tomará Silvano en su momento. En cuanto a la reforma a la ley orgánica que presentó el gobernador en función, Salvador Jara Guerrero, referente a la eliminación de las Secretarías de la Mujer, los jóvenes y pueblos indígenas, López Solís reiteró que existe el aval de Aurelios Conejo y agregó que ello no impedirá la aplicación de programas y acciones de políticas públicas para favorecer a estos sectores. La estructura o un organigrama refleja la efectividad del trabajo en cuestión de programas, obras, acciones y políticas públicas. El hecho de que hoy se esté planteando ese nuevo diseño del organigrama del gobierno no tiene que ver con más o menos secretarías o qué temas quedan con ese rango y cuáles no. Cabe señalar que Aurelios Conejo rendirá protesta como gobernador para entrar en funciones el próximo 1 de octubre.